La única que puede definir si la compra de esa clínica es correcta o no es la Contraloría y una auditoría interna elaborada por el propio Cinec en ese sentido. No veo ni involucrar ni pretendan involucrar al suscrito diputado en temas que no corresponden. Si hay peleas, problemas personales ya entre los actores que están investigando, yo creo que están cayendo en un grave error. No se trata de demandar, contrademandar, no se trata de decir y de decir, sino se trata de que el país, el departamento de Santa Cruz y los afiliados, que son casi 14 mil, tengan la seguridad de que hay una institución que está bien manejada. Y si no está, obviamente que tiene que haber castigo para los que manejen mal. Los diputados, Montaño, Cala y Dorado, tienen toda la libertad y deben tener toda la libertad de hacer su trabajo, incluido el suscrito diputado también. Pero la definición debe venir por parte de alguien que tenga esa autoridad. Y en nuestro criterio es la Contraloría. En el caso de la señora Áñez decía que ha habido avales prácticamente de opositores, como el tema oficialista, en que le habían dicho que estaba bien la compra. ¿Es así? Claro, no se trata de que esté bien la compra. El comprar una clínica de repente es positivo. El procedimiento no lo podemos determinar los que hemos ido a la clínica a mirar que existe la clínica y que está equipada y que va a prestar los servicios que requieren los asociados del CINEC. Sencillamente se trata más bien de que la señora Carola Áñez, como gerenta, tenga la capacidad de descargar los cuestionamientos que están haciendo los diputados. ¿La demanda contra diputados? Es un error. Mi criterio es un error. Es un error entrar porque esto no se trata de temas personales, se trata de temas institucionales y cada cual tiene que reducirse tal vez a la competencia que tiene. Y nosotros como diputados tenemos esa capacidad de fiscalizar.